¿Eres guitarrista? ¿Pasas horas tocando la guitarra? ¿Te consideras el mejor del mundo? El nuevo concurso El guitarrista del siglo Ha llegado Definitivamente tengo que participar Envíanos tus videos Y consulta bases y condiciones en basofia.com ¡Oh! ¡Oh! Siempre quise Tener un avión Siempre quise Tener un avión Y el ganador es... Suena Like Lucho ¡Sí! ¡Ah no! Perdón Perdón, perdón, perdón Había agarrado la segunda hoja Suena Like Lucho está en el último puesto No lo puedo creer Recuerda Dale me gusta Suscríbete activa la campanita Compartí con tus amigos y amiga ¡Nos vemos!